En mi valor no está, me encontré de camino No sé si estaré en el futuro, o que un solo vestido No lo sé, si la regalera o siempre la he olvidado Si a la altura me es tu amada, o que amor es tu olvido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el suelo de Cristo que ha volvido en el corazón Y el pinche del mar, el perón Ay, 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 amor, yo soy satélite, eres mi corazón Un universo de amor a mí, me da un espacio de luz Eres el suelo de Cristo que ha volvido en el corazón Eres el suelo de Cristo que ha volvido en el corazón Y es el suelo de Cristo que ha volvido en el corazón No, 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 te regalo un honor, un día en que abrigo, un rayo de ilusiones, un corazón en el estómago. ¡Ay, ay, 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 mi amor! Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letario de sol, vivirse de paz. ¡Ay, ay, 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 mi amor! Yo soy santa, el invento, eres mi soledad, un universo de amor, vivirá con espacios, que soy yo, que eres tú, amor. ¡Ay, ay, 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 mi amor! Yo soy santa, el invento, eres mi soledad, un universo de agua, vivirá con espacios, que soy yo. ¡Ay, ay, ay, mi amor! Yo soy santa, el invento, un universo de agua, vivirá con espacios, que soy yo. ¡Ay, ay, ay, ay!